Capricornio, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Vamos a ver tu lectura. Una lectura para el amor y el desamor. O vamos a ver qué otra cosa te pueden decir. Pero si veo que... Tú sabes que esas son mis lecturas. Esas son las lecturas que yo invoco. Vamos a ver, pues. ¿Qué pasa aquí? Ya se me cayeron unas cuantas cartas. Y vamos a ir viendo, entonces, poco a poco, qué nos quieren decir las cartas. Una persona que, en verdad, sí, es cierto, que no se ha portado del todo bien. Veo un poco de complicación aquí en esta lectura. Son, vamos a decir, manifestaciones o respuestas o noticias que tienes muy lentas. Capricornio, no es tan fácil. Una persona que ya está tomando sus propias decisiones. Quizás mentalmente lo que siente es la necesidad más bien de soltar. Soltó, pues. Vamos a decirlo así. Fue una persona que se fue, soltó. Es muy lenta. No hay noticias. Todo está callado. Es alguien que de verdad sí tuvo la intención de tomar decisiones. Y las decisiones claramente se ven acá, que son decisiones de haber, haber soltado. Esta persona en su corazón también está como deseando quizás en algún momento ver como una llama o como una alarma que pueda indicarle que a lo mejor pueda regresar. Pero sí que te lo voy a decir. Algo que se descubrió aquí en esta relación y es una persona que en verdad tiene un carácter desastroso, un carácter muy fuerte. Una persona que no es fácil, Capricornio, no es fácil esta persona. Es alguien que hizo cosas pero no las quiere reconocer. Y sí es cierto, hubo acá algo que se descubrió de parte de esa persona, algo que se descubrió en ella, pero su manera de ser ha sido tan cerrada de carácter, hablando con respecto a su carácter, que es imposible poder penetrar en esa energía de esa persona, en ese corazón de esa persona, en esa energía. Pero sí que te lo digo, que esa persona de todas maneras está como esperando a que suceda algo. No te creas que esta persona se ha olvidado o que esta persona definitivamente dijo hasta aquí y no iba a seguir su camino. No la estoy viendo. Todo lo contrario. Estoy notando, Capricornio, que esta persona está como queriendo llegar y eso su corazón es el que le está hablando, como queriendo llegar muy a pesar de ese carácter y muy a pesar de que se descubrió alguna cosa, algo que salió a la luz, esta persona está allí como esperando a ver qué decisiones puedes estar tú tomando. No te creas, ¿no? Mira lo que quiere. Esta persona quiere regresar de nuevo, quiere materializar. No se siente bien donde está. Capricornio, Capricornio, Capricornio. Esto puede ser justamente que estemos hablando de un Capricornio, de un Tauro o de un Virgo. Mira la cantidad de cartas de oros que le salen a esta persona. Una persona que quiere materializar, pero le cuesta mucho. Y aquí se va a desvelar una gran verdad. Aquí definitivamente algo vas a saber. Te enteras de algo por parte de esa persona o de parte de esa persona. Y sí, es alguien que en el fondo no tiene muchas esperanzas. Pero tú sí que quisieras, honestamente, mi querido Capricornio, tú sí quisieras en realidad que esto se materializara. Pareciera que a pesar de todo, tú estás allí esperando a que esta persona eche el cassette para atrás, como que recule un poco, ¿cierto? Porque fue esa persona quien se fue, no tienes noticias de esa persona, hace mucho rato que partió y no sabes de ella o de él. Y ahora mira, está tomando decisiones. Y sí, las decisiones que tomó fue la de la de soltar. Pero mira ahora, es así como una pequeña contradicción que hay aquí ahora. Y mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cartas de oro, cartas de tierra, cartas de materialización. Alguien que definitivamente quiere materializar de nuevo la situación. Oye bien, de nuevo la relación. Vamos a ver qué te dicen entonces estas cartas. Vamos a ver qué te hablan estos mensajes de esa persona para contigo. Vamos a ver o alguien que te pueda estar mandando. No necesariamente esa persona. Puede ser también el universo que te esté mandando un mensaje para que estés alerta, ¿no? Vamos a ver qué te dicen. Esto le dolió mucho. Oye bien, es que después de lo que pasó, después de lo que sucedió, quizás a lo mejor, por lo que estoy viendo aquí, quizás a lo mejor ni siquiera fue esa persona quien tomó decisiones. A lo mejor para algunos de ustedes, según esto, pudiste haber sido tú más bien quien tuvo que soltar. Y a pesar, ¿por qué soltar? Porque algo se descubrió, algo se supo y definitivamente tú tuviste que soltar. Pero, en el fondo, tú quisieras que algo se materializara de nuevo. Yo te pregunto, Capricornio, no lo sé. Te pregunto, ¿es que de verdad tú quieres, a pesar de todo, que esta persona regrese? Es lo que estoy notando. Pareciera ser que es lo que estoy viendo. Como que en el fondo sí quisieras una materialización. A menos de que sea una nueva materialización que quieras, también podría ser. Vamos pues aquí, vamos a sacar aquí cartas. Tres cartas. Vamos a ver qué nos dicen estas cartas. Voy a mezclarlas bien acá. Y vamos a ver qué nos dicen esas cartas. Tres que voy a sacar para ti específicamente, ¿sí? Vamos a sacar aquí, una, el mago, dos, la fuerza y el haz de bastos. Definitivamente Capricornio. Te lo tengo que decir también. Aquí va a haber quizás un nuevo amanecer para ti. Aquí estoy viendo el mago que está trabajando en esta situación. Es algo que alguien que te está acompañando, un ser y tu ser interno te está acompañando aquí en esta situación. Hay mucha fuerza de tu parte, a menos de que sea una fuerza de voluntad que estés aplicando. Pero aquí viene un nuevo comienzo. Es un haz de bastos. Puede ser ese comienzo, para hablártelo más abiertamente, puede ser un comienzo con la misma persona del pasado que ahora quiere como reiniciar. Ahí se le está viendo que esa persona quiere reiniciar, quiere materializar. O puede ser que tú ya quieras de verdad como soltaste, ya lo que quieres es algo nuevo. También podría ser. Así que ahí lo estoy viendo. Vienen para ti cosas maravillosas. No te creas que esto va a impedirte a ti, lo que sea el pasado o el futuro, que esta situación vaya a impedir que tú vayas a tener un nuevo recomienzo. Olvídate de eso. Nada te lo puede impedir. Vamos a ver acá, porque ese haz de bastos me habla muchísimo al mismo tiempo que con esa fuerza y con ese mago. Dos arcanos mayores. Vamos a ver qué te dicen por aquí. Hay una ocasión favorable o la ocasión se pinta favorable para todo lo que tú quieras, para todo lo que tenga que ver con el amor. Recuerda lo que lo que dice esa persona que le dolió mucho. Sí, señor. Vamos a ver por qué le dolería. Bueno, ya sabemos por qué le dolió. Ahora quiero ver para ti que otras cosas vienen para más adelante, como esa proyección a futuro ya definitiva en cualquier aspecto de tu vida. Vamos a ver para finalizar y cerrar con broche de oro acá. Si es cierto, se supo de una verdad. Ajá. Sí, señor. Aquí se supo una verdad que salió en cualquier momento. Se supo de esta verdad. Sí que te lo digo. Una pérdida de paz emocional y una libertad personal. Vamos a decir así. Aquí hay que tomar precauciones con las acciones de otros. Te están hablando. Sí, precauciones. Hay que tomar precauciones con las acciones de otras personas. Aquí te hablan también que tienes que estar, como decir, en stand by temporalmente. Un rato mirando, observando, analizando, meditando sobre una situación. Y alguien que viene definitivamente a luchar por esta relación. Alguien que viene decisivo, pero directo. Viene manejándose y a la defensiva. Vienen eventos que se van a hacer, que se van a mover a gran velocidad. Hay un cambio aquí intelectual. Hay respuestas que vienen de esos retos que te has trazado. Y hay algo que va a llegar desprevenidamente y sorpresivamente sin que te des cuenta. Hay revisiones de... Tienes que revisar las opciones muy tranquilamente, también te dicen. Así que ahí tienes todo lo que tienes para ti, mi querido y adorado Capricornio. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Recuerda esto, que le dolió mucho. Ay, ay, ay. Vámonos pues. Bye, bye.